Luchetti, pasta de mamá, Clínica UC, San Carlos de Aboquindo, Opichi, para muchos la mejor cocina del mundo. Presentamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Carlos Cocina. Estamos en CNN Chile. Hoy día desde el restaurante Osadía, haciendo unos ricos pebres. Miren. Una manera importante de celebrar este 18 es tener los mejores pebres. Vamos a partir con el primero, que es importante tener un buen merquén. Y cuando hablo de un buen merquén es importante que tenga un rico olor a humo, que tenga semillas de cilantro, un poquito de sal. Pongo un poco en el centro. También tengo tomate deshidratado, que lo hidraté con agua hirviendo. Lo piqué finito. Tomate tradicional fresco cortado en cuadritos. Ahí, mezclamos todo bien. Cebolla, que en este caso he puesto cebolla morada. Sal. Y voy a poner vinagre, que está aromatizado con tomillo. Y terminamos poniendo un chorrito de aceite de oliva. Tenemos listo nuestro primer pebre. Segundo pebre entonces. Este va a ser un poco más mediterráneo y vamos a ocupar berenjenas asadas. Zapallo italiano, que lo cocí en cuadraditos en el microondas. Pimentón rojo. Cibulet, que encontramos mucho hoy día en todas partes. Vinagre, esta vez con romero. Vamos a poner también una cucharada de aceite. Aquí miren, aromaticé con ajo. Ya, ajo chilote. Vamos a poner sal. Pimiento. No todos tienen que ser picantes, picantes, así que este lo vamos a dejar sin ají. Seguimos entonces con uno de los más simples. Vamos a partir poniendo bastante cilantro picado. Cebolla. Vinagre, pero esta vez un buen vinagre balsámico. Aquí hay que invertir de repente en buenos vinagres. Vamos a poner un poquito de sal. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner los ají cacho cabra en un bol con medio ajo chilote y agrego agua hirviendo. Y lo que voy a ocupar es el agua resultante de este proceso. Si se fijan, el agua va tomando un tono más rojizo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Agregar esta agua. Ojo con las pepas. Mezclamos bien. Pueden poner un poquito de tomate si quieren, pero a mí me gusta solo con cilantro, cebolla y esta infusión que hicimos de cacho cabra queda increíble. Vamos por la cuarta opción entonces. Vamos a partir con una técnica de hacer el ají cocido completamente con agua hirviendo para que quede más suave. Picado en cuadradito. Ponemos tomate, por supuesto. Cilantro infaltable en nuestro pebre chileno. Y solo un toquecito de cebolla. Vamos a poner un aceite más neutro que es el aceite de canola que tanto recomendamos aquí en Carlos Cocina. Ahí voy a ser generoso. Vamos a poner pimienta, sal y un toquecito de vinagre con ajo. Mezclamos bien. Y con el ají verde, miren que bonitos los colores que empieza a tomar esto. Hemos terminado entonces de hacer estos primeros cuatro pebres. Recuerden que vamos a hacer cuatro más para que tenga una alternativa. A lo mejor una simple ensalada de lechuga, como la que yo tengo aquí, puede condimentarla de forma distinta con los pebres. No ocupen los pebres solamente para comerlos con pan. Lo veo aquí en Carlos Cocina. Luchietti, pasta de mamá. Clínica UC San Carlos de Aboquindo. Opichi. Para muchos, la mejor cocina del mundo. Presentamos.